Somos naturaleza, formamos parte de un gran ecosistema llamado Tierra. Verdad y belleza es una invitación a habitar de manera consciente nuestro entorno a través del fomento lector y la educación ambiental. Mi nombre es María Soledad Pino Ríos, de profesión educadora de párvulos. Hace siete años me dedico a lo que es el área de la mediación lectora y ya hace como cuatro años aproximadamente también a realizar experiencias artísticas y narrativas para la primera infancia. Hoy día fue una invitación a poder conectar con nuestros sentidos, con la capacidad de explorar nuestro entorno natural desde una propuesta artística vinculada con la naturaleza, donde las infancias pudieran vincularse con ella desde una experiencia sensorial. Y esta experiencia invita a eso, es cómo leemos los espacios a través de una totalidad, desde la sensorialidad y que la lectura también lo es. Muchas veces las centramos solamente desde lo visual, pero hoy quisimos ir un poco más allá, habitando un parque, llevándolo a este viaje sensorial y que los niños y niñas puedan vincularse de la palabra, desde la exploración y desde el asombro. Y el foco va principalmente porque hay que propiciar espacios donde la literatura también se pueda ver desde otra perspectiva. Invitarlos a que el cuerpo, la exploración, el sentir, el oler y el tocar nos invitan a leer también. Y la literatura es eso, muchas veces creemos que es solo el formato libro. Y acá también ocupamos varios referentes ligados, como el libro infinito, baby pop, aquí veo, que nos inspiraron para poder llevar también esta propuesta. Siento de que hay que crear espacios donde el arte y donde la literatura sea accesible, idealmente desde la cuna, incluso para personas que están gestando y que es necesario. Y que además el arte y la literatura son vías que nos llevan a otras formas de comprender y entender este mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!